Hoy tenemos un especial como los que les ofrecemos periódicamente, dedicado a uno de los personajes maipuenses más populares, Pocho Tongni. Con su alegría, entusiasmo, particular forma de hacer música y sus letras pícadas y divertidas, Pocho Tongni se ha transformado en todo un personaje. Lo encontramos en Plaza San Martín y nos dedicó un tiempo para entrevistarlo. Hoy lo compartimos con todos. Bien, porque gracias a Dios estuve ahora para los carnavales cantando acá en el escenario mayor. Yo creo que fue toda una ovación. Yo sacaba un tema nuevo que se llama el lobisón. Es un tema muy bueno, es un tema que... Es fuertísimo, es muy fuerte porque por lo general a la juventud le gusta. Y también a las personas grandes, por supuesto. Un pedacito. Era una noche de luna cuando Oroño apareció. A la parrilla Quintero y Tarrino lo atendió. Le dijo, cuídate, Oroño, te digo de corazón. Anoche al amigo Coco le ha salido el lobisón. Se bate esta cruz de plata y te tomas el avión. Serviste el último vino por si sale el lobisón. Y ahí empieza, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No me mate esta mamá señor lobisón. Y bueno, mi comienzo fueron los primeros pasos con el acordeón. Bueno, te acordás de la acordeoncita, siempre la tengo. Ahora cambié. Después Martín Rapalini. Martín Chico no, Martín mi amigo el viejo. Le digo viejo del viento y sigo soplando también, viste. Pero le digo así porque lo quiero, porque es mi amigo. Y con Luis Chespina también. Me regalaron un acordeón nueva. Entonces estoy contento. Y ahora parece que también hay un movimiento que me van a regalar otra. Así que se me están dando las cosas ahora después de viejo, como quien dice. Porque yo siempre fui emprendedor con la música, pero... Viste yo, la vida mía no era una vida muy buena, viste. Yo, te digo la verdad, andaba tomando. Yo siempre fui un tipo tomador, viste. Vamos a ver, yo soy muy frentista, digo la verdad, viste. Porque es lindo cuando estoy, como si era, haciendo una nota con vos. Me gusta decir la verdad. Porque la verdad te lleva a cosas que... O cuando necesito algo lo digo. Mirá, necesito esto, necesito aquello. Lo pido, viste. Porque también muchas veces dice... Estás en las escrituras, viste. Que no se pide. Pero también hay que pedir, viste. Porque muchas veces es bueno también. Porque decís, vos sabés que el pocho me pidió esto, me pidió aquello. No es que te estés hunteando para pedirte nada a vos, eh. Pero... Pero... Yo creo que... El Lobisón es una cosa muy fuerte. Ha llegado hasta muy lejos. Yo creo que en cualquier momento tengo que irme un tiempito de acá y a probar suerte. Posiblemente me vaya a Buenos Aires. Porque con Cristóbal tengo un acercamiento. Con Cristóbal respeto, viste. Y después tengo con Juan de los Cortos también, que estoy firmando, viste. Ya van cuatro cortos, estoy firmando, sí. Me están viendo muy seguido. Ojalá. Tengo una propuesta también en Tartagal, en Salta. Porque hay que ir a firmar un corto allá. Y parece que me van a pagar y me quieren llevar. Me quieren pagar los viajes, eso. Hasta ahora voy por muertos como los terneros, viste. Hehehehe. ¡Suscríbete al canal!